Cloud House, una de las series más importantes en los últimos tiempos de todo Nickelodeon, siendo una serie que los ha mantenido a flote en los últimos tiempos, siendo una serie que le ha generado mucho éxito a Nickelodeon, siendo de lo poco bueno que ha tenido en su programación, sin embargo en los últimos años se ha visto una decadencia en la serie, y eso se debe a el obvio despido de su creador, Chris Sabino, siendo una serie que decayó bastante desde la salida de su creador, sin embargo a pesar de que la serie haya decaído bastante aún tiene una cantidad de fans, y es de esos que vamos a hablar hoy, ya que como sabrán hace un mes le hice un video a los fans tóxicos de FNAF, y ahora voy a hacerle un video a otro fandom culero, así que bienvenidos a otro video de, hablando del fandom de mierda, así que empezamos. Para empezar con este video vale la pena aclarar, que no me refiero a todo el fandom ya que sé que hay personas en el fandom de la serie que no son tóxicos, me refiero a los pendejitos que hacen las cosas que diré a continuación, si te sientes identificado con alguno de estos aspectos en el fandom, pues ve a ver a un psiquiatra porque estás muy enfermo. Lo aclaro porque no faltará el pendejito que venga a decir pura mamada, así que una vez dicho esto empezamos con el video. Si quería empezar con algo pesado desde el inicio, las Creepy Louds, o como a mi me gusta llamarlas, fetiches de típico fan de Wapppad, y es que en serio, estas creepypastas parecen lo más cercano a lo que sería una película porno narrada en radio y es en serio, porque digo esto, pues veamos una para poner un ejemplo. Tal, si vamos a hacer el amor, justamente abajo del escenario, acabo que nadie los verá. Estás loca, abajo del escenario, en un lugar público. ¿Qué te pasa, no te quieras pasar de la raya, Lynn? Este no es momento indicado para hacer el amor, entre hermanos. Andale, por favor, ando de cachonda, quiero sexo. Por favor Lincoln, quiero hacer el amor contigo, o me hago el amor, con tu amigo el negrito de Clyde. Y no solo pasa con esta creepypasta, sino con todas, en serio todas tienen el mismo tema puerco, o sea de Lynn conteniendo sexo con sus hermanas, si eres de Monterrey no verás el problema, pero si eres normal, sabrás lo puerco que es esto, y es en serio, no solo porque son familia, sino porque también son personajes que son menores de edad, o sea whatafuck. Otra cosa de la que me quejo de estos creepypastas es, de lo tan mal escritos que están, y es en serio, los reto a que miren una creepypasta y me digan cuantos errores ortográficos oyen, porque en serio las creepypasta parecen hechas por niños de 12 años y es en serio, las personas que escriben esas creepypastas parece, que no acabaron la primaria y es en serio, otra cosa que me caga de estas mierdas mal llamadas creepypastas es obviamente las malas palabras, y es que en serio, las creepypasta parecen baño portátil de concierto, o sea todo sucio, y es que van a oír malas palabras por montones, y es más tal vez aprendan algunas nuevas, ya que estas creepypastas parecen creadas por Dicipop, ya que a cada rato hay malas palabras, aquí les pongo un ejemplo. Están castigados, por tres semanas, por andar de cochinos. Pinche niño blanco de mierda. Pinche niña, con apariencia de niño. Váyanse, al sótano, y pobre de que se me vayan de ahí, porque si no, les voy a dar una paliza de sus vidas. La reputísima madre, Remil contra Pariergon. Saben por este tipo de personas, es que es importante hacer bullying en las escuelas, y es que en serio si no estabas convencido de que el diablo existe, miren una creepypasta y verán el verdadero infierno, la verdad hablar sobre este tema solo me da mucho dolor, pero de we, la verdad no me sorprende que un fandom como este tenga unas creepypastas tan culeras, y es que en serio ya resumí todo lo que es una creepypasta, ninfesto, pedofilia, malas palabras y mala escritura que parece de delincuente con primaria trunca, no hay más, la única que rescato de estas creepypastas culeras es, terremoto en royal goods, y que para sorpresa de nadie, tampoco es tan buena déjenme decirles, en conclusión, las creepypastas solo sirven para ver los más profundos, enfermos y degenerados secretos de quien las escribe, ya que verán solo lo que dije anteriormente, la verdad no se quien sería tan estúpido y tarado para pensar que estas creepypastas son una buena idea, pero quien haya sido le debe un gran reclamo a dios por no darle un cerebro, pero en fin las creepylouts. Para este punto les pongo un ejercicio, que pasa cuando hay una caricatura, con un montón de gente extraña, y con un protagonista con 10 hermanas, exacto. Es obvio que este tema se tocaría en este video, los chips en la serie son muy raros y asquerosos y creo que me quedo corto con esas palabras, ya que si miran un poco en internet, verán que los chips más populares de la serie son relacionados con Lincoln, hasta ahí todo bien, hasta que te das cuenta que esos mismos chips son con sus hermanas, si como lo acaban de oír, no solo es extraño porque sean familia, exceptuando a los fans que sean de Monterrey, sino porque son menores de edad, y eso no afectaría mucho, si no los pusieran en imágenes muy provocativas y extrañas por así decirlo, solo tienen que buscar lo suficiente para ver esto, lo peor de todo es que aunque no lo crean estos chips son muy populares en el fandom, de hecho los chips de Lincoln con sus hermanas son tan populares que hasta tienen un cómic respecto a eso, y no es broma, no se como se llama ya que yo si conozco lo que es el agua y el jabón, si soy un poser ya que los verdaderos metaleros no se bañan, pero es que en serio no se quien habrá sido el desperdicio de sustancia de vida que hizo eso pero quien haya sido espero que un koala de fe que encima suyo, saben que es lo peor de estas asquerosidades que la mayoría que les gusta esta mierda son mayores de edad, en serio que desperdicio de semen más grande en estos cabrones, pero si los chips de este fandom son muy culeros asquerosos y repulsivos que te hacen querer meterte un tenedor en la cola, no se crean, pero si dan mucha repulsión, ya que en serio nincesto en serio, no mames son peor que los fans de Gravity Falls cuando shippeaban a Mabel y Deeper y eso es decir mucho, la verdad que haya chips no es el problema ya que en toda comunidad shippean, pero por favor son sus hermanas y para más colmo lo shippean hasta con la bebé, yo viendo estos fanarts y pienso que, dios nos ha abandonado, ya que no creo que en un lugar donde dios este, veamos este tipo de mierda, pero bueno no se puede hacer nada, típicos enfermitos que nunca han tocado una teta en su vida. Ahora si van a ver algo que les hará decir, dios nos ha abandonado. Los cómics, si ven los cómics de The Loud House solo van a encontrar cosas muy turbias y enfermas, este punto es igual que las Creepy Louds, o sea ver las cosas más enfermas jamás antes vistas, y es que en serio casi todos los cómics, por no decir todos son muy enfermos y es en serio, hay varios que los mandaran al psicólogo durante 6 meses, por ejemplo está este cómic que se llama, The Ray Poush, donde vemos lo más turbio que jamás van a ver y eso es, Lincoln violando a sus hermanas después de darles una golpiza, hablo en serio no es broma, el enfermo que hizo este cómic, se nota que nunca ha estado con una mujer y es en serio, o otro cómic donde vemos a Lincoln y sus hermanas con una obesidad mórbida, y así puedo seguir, la verdad ver este tipo de cómics solo te van a hacer perder la fe en la humanidad y es en serio, y es más hay otros donde Lincoln tiene sexo hasta con sus hermanas más pequeñas, o Lincoln cogiendo hasta con su madre, sé que la Rule 34 tiene la estúpida regla que todo lo que tenga pene y vagina tiene su lado adulto, y ya ni eso ya que hasta con objetos inanimados lo llegan a hacer pero no jodan, los que hacen este tipo de cómics solo les puedo decir, han cogido, y lo digo en serio porque dudo de que alguien que haya cogido en su vida haga este tipo de cosas, y como olvidar los clásicos cómics donde las hermanas de Lincoln se vuelven locas, porque se enamoran del protagonista y empiezan a matar gente, un clásico, pero en fin, los cómics de The Louthouse, ahora si voy con algo que no abarca a algunos youtubers de The Louthouse, sino que tiene que ver con algunos youtubers de esta comunidad que hicieron cosas asquerosas cuando estuvieron en youtube, repito no abarca a todos los youtubers de la comunidad, ya dicho esto puedo seguir, y eso es que algunos youtubers de The Louthouse son bueno como puedo decirlo sin sonar muy explícitos, muy estúpidos y raros, a ver para empezar quiero hablar de quien popularizó las creepy louths y ese es The Louth Channel, si ya sé que muchos han hablado de este tipo, pero creo que sería estúpido no hablar de él cuando hablamos de youtubers de The Louthouse, bueno que puedo decir de este tipo, este tipo era un loquenderro que se metería en dicho fandom llegando a tener mucha popularidad, pero, ¿por qué tenía tanta popularidad? Pues por ser el creador del término de las creepy louths, si este tipo fue el fundador, el creador, el pionero, o como quieran llamarle de las creepy louths, y como ya hable de ellas sabrán los asquerosas que son y malas que llegan a ser, ya que si soy honesto este usuario es el responsable de darnos joyitas como por ejemplo, Lola la sexualista infantil, o el suicidio de luna, pero dejando sus creepypastas culeras y todas mal escritas, vamos a hablar de otra cosa de este energúmeno y eso es que este tipo era muy tóxico en la comunidad, llegando a ser una persona bastante estúpida y tóxica, tanto así que si llegabas a pronunciar mal la palabra creepy louth, era motivo para que este te puteara, ya saben como los fans de Marvel cuando les dices algo malo del puto Tony Stark, pero bueno, también a este estúpido se le llegó a acusar de pedofilia, oh vaya un tipo que hace creepypastas pedófilas, incestuosas y sangrientas es un pedófilo, quien se lo esperaba, dijo nadie en su puta vida. La verdad para este punto no es sorpresa encontrarse con gente así en el fandom de The Louth House, o como este sujeto, Shamus MLP, que era un sujeto que encabezaba el fandom de The Louth House, pero que, oh sorpresa se descubrió que gustaba de caldo de pollo, o quien lo iba a decir, y así puedo seguir, la verdad ver estos casos en un fandom así no me sorprende mucho ya que con todo lo que se ha visto no es sorprendente que haya personas así, y eso me lleva a hablar del siguiente punto. Bueno gente creo que con esto no estoy descubriendo América, voy a hacer claro y conciso, si, si hay, a ver esto no lo digo yo, sino algunos que pertenecen a este fandom, o que han pertenecido a este fandom culero, solo hay que ver todo lo que sucede en la comunidad para darse cuenta, las personas que están en el fandom, los fanart del mismo o también los cómics que hay en el fandom para darse cuenta, seamos claros el fandom de The Louth House no es el primero ni el último en tener pedófilos en su fandom, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo que esta serie es la que más tiene este tipo de público, solo hay que ver los casos que han habido en la comunidad y toda su actividad para ver esto, ya que bueno ver estas chingaderas no es normal en un fandom medianamente sano, creepypastas de hermanos cogiendo, fanarts extraños de Lincoln y sus hermanas, obviamente los cómics y porque no hasta uno que otro youtuber, si tuviera que dar un porcentaje de quienes de la comunidad de The Louth House son pedófilos diría que, sería un 50, 50, un 60%, la verdad esto no es una sorpresa por todo lo que han llegado a ver alrededor de este video, pero como tal si hay pedófilos en la comunidad de The Louth House. Como dije no todos en el fandom son así, y no por pertenecer al fandom de The Louth House eres pedófilo o norteño, ya que eso sería generalizar, pero si que hay este tipo de personas en el fandom de The Louth House, lo único que puedo decir a todas las personas que pertenezcan a un fandom es que se cuiden ya que en internet hay mucha gente rara, extraña y peligrosa, seas del fandom que seas. Y bueno ese fue todo el video si te llego a gustar, me ayudarías mucho si me dieras un like y te suscribieras al canal, ya que muy pronto hablaré de otro fandom culero, también si quieres puedes seguirme en mi instagram, hasta pronto y ya te la sabes, bye. ¡Suscríbete al canal!